¡Hey que rifles! ¿Cómo andan? Los saludo una vez más su compa de autobuses y algo más Y el día de hoy Miércoles, otra vez Dando un poquito de seguimiento a la nota Esta vez me sorprende un poco Puesto que si hubo una segunda nota Puesto al accidente que ocurrió hoy A las 2 de la tarde aproximadamente Entonces, otra vez Los noticieristas le han dado seguimiento a la nota Esta vez recogieron un testimonio A los pasajeros, lo cual se me hace muy bien Que se platique con los pasajeros para tener Otra perspectiva de lo que pasó Solo faltaría Que el chofer diera su perspectiva Pero bueno, al parecer no se ha dado Todavía no se tiene como que la historia completa Esta vez solo se mantiene El testimonio de alguno de los De los pasajeros que estuvieron ahí Y a continuación vamos a leer un poquito De la nota y de qué es lo que relatan Bueno, esta vez cabe remarcar Que ni la foto ni los Ni la nota es mía Fue escrita por los noticieristas Esta vez, otra vez dice redacción El 11 de junio de 2024 A las 5 con 43 de la tarde En seguridad Entonces, así es como venía Venía mal el chofer A exceso de velocidad Se había pasado sin pagar la caseta Relatan pasajeros Los Mochis Sinaloa Venía mal Desde que se pasó la caseta sin pagar El vato ya venía mal Relata uno de los pasajeros del autobús norte Sinaloa accidentado por la carretera México 15 En el Carrizo Al ser atendido en uno de los hospitales Donde fueron trasladados los lesionados Don Diego detalla que kilómetros atrás Del lugar de los hechos El chofer ya venía manejando de forma imprudente Y relata Venía mal Desde el momento en que se brincó sin pagar la caseta El vato ya venía mal Porque se le pegó a un trailer Y se la brinca Y le dije a mi hijo No apagó la caseta Porque empezó a sonar la alarma de la caseta Y el chofer Lo que hace es apagar el aire acondicionado Y empieza a aplastar al camión Para que corriera más Para que tuviera más fuerza Mientras que Adrian Otro de los pasajeros del camión Detalla como el Como luchó por salir del camión Tras accidentarse Rompiendo los vidrios de la ventana Con un martillo Cuando le tronó la llanta Del lado izquierdo Me amacicé del asiento Y el vato Si la neta Si maniobró Pero con la velocidad que traía No la hizo Vi la Ranger de frente La arrolló Y fuimos a dar en el tren Vi el tubo azul Que me pasó por un lado Y nombre De volada agarré el martillo A quebrar los vidrios Ambos pasajeros Fueron atendidos En sus heridas En el hospital A Gras de los Mochis En donde fueron dados de alta Una vez que tuvieron seguridad De que esas De que sus heridas No ponen en riesgo su vida Mientras que otras personas Si tuvieron que permanecer En el hospital Para observación Y ya bueno Eso es lo que Eso es lo que comentan Son Son testimonios De dos pasajeros Que fueron atendidos En el hospital Y pues bueno Eso marca otra vez Cuál fue la La historia Que sucedió El día de hoy En la carretera México 15 A la altura del Carrizo Entonces Desconocemos Si el chofer Va a salir a dar Declaraciones De saber Lo que pasó Realmente Cuáles fueron Las condiciones En la cual Este accidente Tuvo lugar Pero bueno Eso es lo que Hay de información Hasta ahorita Si sale algo más Se los traeré aquí En el canal Y si no Pues nos estaremos Viendo el día de mañana Con un video nuevo Y el sábado También con una experiencia Viaje Entonces Sin más Por un momento Me despido De ustedes Deseándoles Una excelente tarde